Ay, mancebo, ay, mancebo, ay, mancebo, tan gentil Si para Francia partida al mi amor saludé Que señas me dan bastante, si lo podré conocer Él es alto como un pío, derecho como un tener La su garganta es alta que parece a mi mamá En su mano la fecha una lanza y el pae En la punta de la lanza hay un rico testemé Que se lo labró la reina que su enamorado es Un caballo blanco tiene, de los temen de Andrés Que se lo mandó la reina que su enamorado es Aplausos Aplausos